Joder, yo, electro yonki, el timbre, mira, yo, pusha Volando bajo, de rama en rama, el salto más guapo de Travis Pastrana Usted del salto la rana, de barrio la avena gitana Atom hispana, tarifa plana, el timbre sonando por la campana Las ganas que gano poniendo las ganas, la voz de la calle me llama Tiramos con clase como Mbappé, a boca llena me rescaté Se nota el calor de la llama, a tope de gama con moscate Oja se farta una mili Izquierda, derecha, derecha, izquierda En este delito a mí no me imputen Estoy defendiendo al Gute Aunque me cueste la vida en el tute Cuando lo supera lengua fila como Arcute Os meto un shoot, le pongo el Bibi Se tragan la leche y no te la escupen Se la discutan no lo discuten Si va con la tosa con gluten El arma que tienen aquí no va Si pise una mina no pasa ná Del campo de tiro pa' mí na' más Avanza el terreno por goleá Os hace falta una milli 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 Izquierda derecha derecha izquierda Os hace falta una milli Izquierda derecha derecha izquierda Os hace falta una milli Te cierran el aire con la marina Tu rango en la carta de la cantina Bastos más chaca, más disciplina Después de la cena más golosina Yo la piloto, yo la conduzco Pegándome la fuga por tus conductos Yo no te curpo, no somos tontos Sobrevalorado lo de ser tan culto Debajo el brazo, el pan bendito Abriéndome a la gente como un abanico El fin de no curro, lo churro clarito Soy más sevillano que un serranito Os hace falta una mili Izquierda a derecha, derecha a izquierda Os hace falta una mili Izquierda a derecha, derecha a izquierda Os hace falta una mili 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 Matato al clima con mi calaña Narcos de la rima como los castañas Uno trabajando, cinco mirando Cobrando así esta España Con la calima, Europa encima Un chino nos vende el disfraz de Catrina Se lo compramos, nadie escatrima Como los rusos la gasolina Estoy de guardia, un más tequila El día de los muertos tomando tequila A este reemplazo le pongo las pilas La gorra en el aire, rompan fila Os hace falta una mili 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 Izquierda a derecha, derecha a izquierda Os hace falta una mili Izquierda a derecha, derecha a izquierda Os hace falta una mili 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 Cucha, cucha Un poquito de disciplina hermano Esto es Electro Yonki Que yo Os hace falta una mili Tito Os hace falta una mili Tito Os hace falta una mili Vale a House